Gracias, muchas gracias de todo corazón, gracias a todo, a todo el pueblo salteño que hoy día no tuvo ninguna marea, hoy día tuvo el poncho salteño que nos abriga desde que nació la patria. Gracias a todos y cada uno de los que hicieron posible que hoy día podamos seguir cumpliendo los sueños de muchos salteños. Hace tres años atrás, hace tres años atrás, tres años y medio, llegábamos con muchos sueños, con muchos proyectos y nos sorprendieron realidades dolorosas como la mortalidad infantil en el norte, la pandemia, la crisis económica y tantas otras cosas más. Pero no nos quedamos quietos, para nada. Seguimos trabajando en este gran frente que se inició allá por el 2015 con dirigentes políticos de mucha valía, de distintos partidos políticos y que esto sirva para que a nivel nacional puedan darse cuenta que se puede, que se puede opinar distinto, que se puede opinar distinto, que terminemos de una vez por todas con esa lógica de amigo y enemigo, que busquemos los puentes que nos unen. Las necesidades son las necesidades que la gente tiene y son las mismas aquí que en cualquier lugar del NOA y el NEA. por esos 10 gobernadores de distintos signos políticos, decidimos trabajar en conjunto para terminar con esas asimetrías e injusticias desde que nació la patria que existen, con este norte profundo y olvidado y vamos a seguir trabajando en eso. Nosotros y quien les habla, este gran equipo que me viene acompañando, somos de distintos partidos políticos. Nos sentamos, discutimos, nos peleamos, pero sin embargo trabajamos para la gente porque es lo primero, porque eso es primero la patria. Y nuestra patria chica es alta, sus necesidades, sus problemas, resolverlo de una vez por todas. La vida nos enseña, la vida nos enseña que no hay, no se gana ni se pierde, se aprende de los triunfos y de las derrotas. Gracias. Lo único que queda es lo que vivimos día a día, es lo único que nos llevamos. Y yo me llevo el amor de ese pueblo que hoy día ratifica mi trabajo, mi esfuerzo, mi compromiso y el de todo el equipo que me acompaña. Gracias de todo corazón, gracias de todo corazón a cada uno de los salteños y a Dios por sobre todas las cosas. Hemos tenido una campaña donde hemos sufrido al igual que muchos, noticias falsas, injurias, calumnias, no nos importa porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos, que eso es lo que tenemos que saber. No hay políticos ni líderes mesiánicos, ni hombres ni mujeres que se la saben todas, que tienen la verdad absoluta. Al gobierno nacional, a los gobiernos nacionales, a los dirigentes nacionales, y estamos aguardando los resultados que hasta ahora no se conocen.